La Comisión Nacional de Emergencias informó este mediodía que el Cantón de Buenos Aires se sumó a la lista de zonas en alerta naranja por el aumento de casos de COVID-19. Con esto, son tres cantones de la región Brunca bajo esta alerta, Pérez Celedón, Corredores y ahora los vecinos de Buenos Aires. Son cantones que adquieren, de acuerdo con estas variables, un índice de riesgo cantonal superior a 2. Las buenas noticias fueron para Golfito, que luego de más de tres meses logró bajar de categoría de alerta. El número de contagios en este cantón bajó de forma considerable. Realmente también importante mencionar que el Cantón de Golfito permanecía en alerta naranja desde diciembre anterior. Luego de tres semanas logra bajar su índice de riesgo cantonal y esta semana ha cerrado con menos de 20 contagios nuevos. Las autoridades siguen solicitando cuidarse en esta parte del país.